¿Qué tal amigos? Nos encontramos en Pasadena, California y hoy este sábado con nosotros tenemos el privilegio de tener el consulado móvil guatemalteco Consulado Chapín sobre Ruedas, acá sirviendo a la comunidad del Valle de San Gabriel, acá en Pasadena, California Estamos enviando un saludo y una invitación a todos los guatemaltecos que están en el sur de California a que hagan acto de presencia con nosotros esta tarde y hagan sus transacciones, sus trámites correspondientes acá en el consulado móvil guatemalteco todo el día, hoy acá en Pasadena Vamos entonces a pedir unas palabras de nuestro consul general acá en la ciudad de Los Ángeles Licenciado Pablo García Venga para acá, corta Mándale un saludo, una invitación porque nos van a poner en pico Muy buenos días a todos los guatemaltecos y guatemaltecas que nos ven Agradecemos el espacio que se nos brinda y en esta oportunidad únicamente quiero invitarlos para que puedan venir Este día estamos acá para servirles a cada uno de ustedes Estamos extendiendo pasaportes, tarjetas consulares Estamos ubicados aquí en Pasadena, estaremos el día de hoy hasta las 5 de la tarde Así que si alguno de ustedes no puede llegar hasta nuestra oficina en Los Ángeles Estamos aquí con el único objetivo de acercarnos a cada uno de ustedes Guatemala es su casa y nosotros somos esta parte de su casa que está aquí para apoyarlos y para colaborar Muchas gracias También queremos recordarles que el consulado guatemalteco está abierto el primer sábado de cada mes Así es que el sábado 7 de febrero estaremos abiertos allá en las oficinas centrales cerca de Normandy en la Wiltshire La dirección 3540 Wiltshire Boulevard, oficina número 100, estamos en el primer piso ¿Y el teléfono del consulado guatemalteco en Los Ángeles? 213-365-9251-52 El próximo consulado móvil, consulado sobre ruedas, estará visitando la ciudad de Escondido, California Allá en el condado de San Diego Y esto será el 21 y 22 de febrero Es sábado y domingo allá en horas águiles Me imagino de 8 a 5 de la tarde estarán por allá los chapines Sirviendo a la comunidad del sur del estado de California Allá en el condado de San Diego Imperio, más o menos ¿Cuánto tenemos? ¿10 minutos? ¿No? ¿Ya ¿Lame el teléfono?